Y nosotros hoy estamos convocando a las universidades de la zona para informarles cómo va a ser la convocatoria, el proceso de certificación, todo lo que tiene que ver con becas progresar a nivel universitario para el 2019. También vamos a ver un poco de números, los resultados de toda esta trayectoria del año 2018, que como saben es un programa que funcionaba en la antigüedad con otros programas del Ministerio de Educación, pero que este año 2018 fue trasladado en la Dirección Nacional de Becas Educativas, que depende directamente del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, ¿cuánta gente fue beneficiada en el 2018 con este programa? Mira, hubo un total de 977.000 y algo de inscriptos, o sea, casi un millón de chicos se inscribieron a través de la página del programa de becas progresar y son beneficiados actualmente casi 600.000 estudiantes a nivel nacional, de los cuales aproximadamente el 33% o el 36% es a nivel superior universitario. Ahora los que quieren inscribirse para el 2019, ¿a partir de cuándo y cuáles son los requisitos? Mira, se tiene previsto que se puedan inscribir a partir del 1 al 31 de marzo. La única forma de inscribirse es a través de la página de becas progresar del Ministerio de la Nación. Nosotros no tenemos oficinas provinciales que representen al programa, es un programa netamente nacional, pero que a través de la web de progresar se puede inscribir cualquier persona, cualquier chico, entre los 18 y 24 años o aquellos que ya tienen una trayectoria avanzada hasta los 30 años. ¿Cuáles son los que descartan por ahí, digamos, de toda esa cantidad que decías, un montón se quedó afuera, ¿no? ¿Cuáles son los que no califican? Fíjate tú, la forma de evaluar del sistema tiene dos maneras. Una de evaluación socioeconómica, que está exclusivamente en manos del ANSES. El chico cuando se inscribe con su DNI, el ANSES automáticamente linkea toda la información a nivel de ingresos de la familia. Son tres salarios mínimos, vital y móvil, no puede acceder a ese monto. Y el ANSES es quien determina socioeconómicamente hablando quién está apto o no. Si recuerda que el foco de progresar es personas con mayor situación de vulnerabilidad. La otra forma de certificar es a través de las universidades, que ellos son quienes certifican la trayectoria académica del chico. Entonces, la diferencia entre el que se inscribió y el que no quedó fue por alguna de esas dos razones. O bien porque no estuvo aceptado, por decirlo así, a nivel socioeconómico por el ANSES, o bien porque no cumplió el requisito académico de su trayectoria educativa. ¿Cuál es el monto que perciben y por cuánto tiempo? El monto son 10 cuotas, se les paga 10 cuotas, y el monto va a depender del año en que el chico está estudiando y de si es una carrera estratégica o no. Entonces, esa es una tabla que tenemos, que la voy a mostrar ahora en la presentación, pero se pagan 10 cuotas. ¿Incluyen a todas las universidades, público-privadas y, digamos, diferentes niveles? Se beneficiaron estudiantes, estudiando a nivel universitario, de universidades públicas de gestión estatal. Hay algunos chicos, en menor porcentaje de universidades privadas, que son aquellos estudiantes que tenían el beneficio cuando eso estaba en manos de ANSES. No había ciertos controles, y era un programa totalmente diferente, no era un programa de becas, era más bien una ayuda socioeconómica. Ahora esto migra al Ministerio con un programa condicionado, se llama a nivel mundial, un programa de becas, es una ayuda económica condicionada. Entonces, por eso son los requisitos. ¿Pereden ya tiene una previsión de cuánto van a entregar en el 2019, o cuánto piensan entregar? Ahí no te podría decir, porque no manejamos esos números. Recuerda que el programa, este es el primer año que tenemos el programa dentro de lo que es el Ministerio de Educación de la Nación. Por lo tanto, necesitamos que transcurra y termine este año, ya la próxima cohorte, a partir de marzo, es cuando vamos a comenzar a tener algún tipo de indicador. Es decir, cuántos alumnos se inscribieron en este 2018, y cuántos se van a inscribir en 2019. Bueno, por último, Janet, ¿vinieron a Misiones por primera vez y piensan seguir haciendo este recorrido por otras provincias? Mira, sería lo ideal. Sin embargo, nosotros la convocatoria la hicimos a partir de la semana pasada, y ya hay un promedio de 12, 15 universidades que han asistido al Ministerio de Educación de la Nación, allá en Capital. Esta, como te digo, es la primera provincia que visitamos. Nos parece que es bueno estar en territorio, porque conocemos a las personas, hacemos más que un correo electrónico. Y la semana que viene, esta no, la semana que viene, completaríamos el resto de las universidades.